23 de abril la carencia es una idea profunda de separación el hijo de dios en la unicidad con todas las almas es completo porque es uno en cristo más al darle valor a la idea originaria de que podía separarse de dios la mente creyó en la fragmentación y comenzó a soñar sin embargo todo sigue siendo un sueño quien podría separarse de su esencia el hijo de dios que soy yo y eres tú juntos somos uno con el padre recordar nuestro poder creador en la mente única que existe es parte de nuestro proceso de salvación es nuestra mente la que amerita corrección porque es la que proyecta un sueño futil mientras sigamos en este sueño vamos a dar la soberanía de nuestra mente al pensamiento de amor o espíritu santo para que a través de su guía avancemos enfocados en el deshacimiento de las ilusiones el gozo del retorno a la unicidad está asegurado el espíritu nos muestra el camino a nuestro verdadero hogar como almas unidas una en cristo en el eterno presente eso que éramos y lo repito eso que éramos ahora es un yo soy que permanece igual perfecto inmutable la realidad del amor prevalece las ideas de separación y carencia se deshacen en la mente acertada